Se acabó el viaje Se acabó la nasta Llegamos a casa Gracias a mi viejo Por hacerme la onda Gracias a Cristian el Chapista Y gracias a todos los que están siguiendo Este pequeño sueño Muy pronto vamos a estar Rodando con el pobre diablo Llega mi vieja con las balizas puestas Vámonos Bueno mis amigos Del rincón del Ford Acá estamos grabando de nuevo la intro Porque no sé que pasó recién Volvió el Chapista, tiene un par de detalles Que la verdad entiendo que es porque Tiene muchísimo detalle este auto No es fácil dejarlo de 20 Como uno quisiera Pero avanzamos un montón, fíjense como quedó Hola, ¿cómo lees? Acá estamos por hacer el labio nuevo De la reparación trasera del Falcon Hemos hecho la pieza nueva para ponerla acá Hay que cortar y soldarla ahí Pasarruedas, impecable Esta parte Que quedó bastante bien Y el falso chasis de atrás también Y el de acá adelante Que ya le puse Fosfatizante Y ahora le estoy por poner convertidor Quedó una maravilla Fíjense Fíjense Es una hora de arte Como ha quedado Nada que ver con el trabajo que yo había hecho Bueno Acá hicimos el falso chasis Del Falcon Todo con chapa 3 milímetros Todo soldado bien completo Para que quede bien reforzado Para el amigo Andrea acá Le hicimos el falso chasis De su Falcon Así que Ah caray Eso si me interesa Bastante contento con el falso chasis También me arregló un par de parches acá Así que Cristian Muchísimas gracias Por el trabajo que hiciste Ya te lo voy a llevar de vuelta Porque hay un par de cositas para hacerle Pero ya son Cosas muy pequeñas Este Cuesta mucho dejarlo Cero kilómetro Porque Es un auto que tiene Cuarenta y tres años Falco Y si vos lo querés dejar cero kilómetro Yo no sabía lo que era Meterle mano a este auto Hasta que le empecé a meter mano Tiene una banda Una banda de óxido Este auto Por todos lados Así como te mostré aquel Como está todo podrido La base Los zócalos El falso chasis Parece una galleta de agua Este no estaba tan mal Por eso decidí quedarme con este Pero Nada Para restaurar realmente el falcón Hay que ponerle Una torta de plata gigante Guardabarro nuevo Pasarrueda nuevo El chapista Hizo Todo lo que estaba a su alcance Por lo que yo puedo ver Me hizo un par de parches acá Y la verdad que Estoy bastante contento Porque he avanzado muchísimo Así que bueno Vamos a aplicar fosfatizante A Ponerle convertidor Porque está toda desnuda esta parte Y a evitar Que se me siga oxidando A ver La idea del De ¿Cuál es la idea mía Ahora para poder continuar? Porque ¿Qué pasa? Tengo un montón Todavía para hacer Compré el kit de juntas Completo del auto Ahí ya se los voy a mostrar Para terminar el tema del motor Hay que agitar esto No dice Yo por la duda lo voy a agitar Así que voy a Siguiendo el consejo De mi amigo Hugo Álvarez Mecánica Mi amigo uruguayo Voy a desoxidar el auto Le voy a poner Una capita de primer Muy pequeña A esta parte Y lo voy a tapar Con la lona Voy a dejarlo por un tiempo Y voy a encarar primero El motor Vamos a ir parte Por parte Porque si no Nos empezamos a marear Y las cosas Empiezan a salir mal Vamos a terminar Primero el motor Bien terminado Voy a grabar Obviamente Todo el proceso Ese A continuar después Con La chapa Y la pintura Me estoy acordando Que me olvidé El primer Así que Le voy a pasar Una capita De Convertidor Y adiós Bueno Apliqué El desoxidante Ese Fosfatizante Por todos lados Vamos a esperar Que se seque un poco Después Enjuagamos Con un poquito De agua Pero Bien Bien La verdad Que A ver Es un auto Que tiene un montón De defectos Es muy difícil Dejarlo impecable Muy difícil O sea Para dejarlo impecable Es Guardabarro Nuevo Completo Pasarrueda Nuevo Completo O sea Es muy difícil Así que Por ahí Uno Yo tengo que pensar eso De que Si yo quiero tener El auto En restaurarlo Como está haciendo Por ejemplo Mi amigo Ariel Polme Es todo nuevo Es todo nuevo Si no Van a quedar Un par de Detalles Que bueno Que te la vas a tener Que aguantar Porque es un auto Que tiene 43 años Así que bueno Reflexionando juntos Gente Reflexionando juntos Aparte Yo calculo Que hasta el Falcon En mejor estado Debe tener sus detalles Con los años que tiene Hoy es un día Que va a quedar Para la historia De mi proyecto Porque este capó Diseñado por Pininfarina Desde Italia Para ponerle Múltiples turbos No me sirve Porque por mi economía No le puedo poner Tantos turbos No mentira gente Este capó Con el que hice Tantos parches Del auto Por fin Lo saco Y por qué decidí Hacer Chatarra A este pobre capó Porque estaba toda Rota lo que es La bisagra esa Y conseguí un capó Original Por 1500 pesos Que me lo vendió Un seguidor del canal Así que en 3 2 1 Y se ha quedado Desnudo Se ha quedado Desnudo Mi amigo Amigo No Se despide Del canal Del proyecto El capó Que tantas Anécdotas Nos dejó Se va al cementerio Amigo Se va al cementerio Vamos todavía Amigo Te hablo despacio Porque están mis familiares Acá al lado Y no quiero que sepan Que yo soy youtuber ¿Me entiendes? No todo el mundo sabe No todo el mundo sabe Que soy youtuber Bueno Voy a enjuagar ahora El convertidor El El oxidante este Lo enjuago Y nada Y voy a tener que meterle Pincel No De todas formas Es algo provisorio Para que no se siga oxidando Bueno En esta parte Del falso chasis Acá sí Que le voy a dar Sin asco Ya pinté La pincel ahí Todo para que no se oxide Como les había explicado Voy a estar un buen Un buen tiempo Sin meterle mano A lo que es la chapa Porque Si no Empiezo con una cosa Termino con otra Bueno amigos Para esta parte Adentro Tengo reservado Este sintético Tres en uno Antioxid 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 Convertidor De ter suave Me parece una maravilla Que sea tan grande Y que rinda tanto No es chivo gente No me están pagando Por decir esto Pero es muy bueno Fíjense Y cubre toda la La parte esta Donde no puedo llegar Con el pinche pincel Estoy eso sí Drogando mal Así que Voy a apagar el celu Para concentrarme un poco Porque Me estoy mareando un toque Mis ojos Mis ojos Bueno bueno El sol se está yendo Símbolo De que ya El sábado está terminando Bueno Hice un poquito De chapa Vieja escuela Y traté de tensar Esta parte Esto me lo enseñó El chapista Obviamente Golpeando un poquito Acá Y nada Quedó bastante tenso Recién se hundía Apenas le pasaba Y ahora hay que hacerle Bastante fuerza Para que se hunda Y acá Estuve viendo En youtube Ya no se hunde tanto Hay que hacerle Bastante fuerza Para que se hunda Pero Se pueden hacer Como tipo ventosas Con unos puntitos Con la autógena Y otro de atrás Haciendo fuerza Para afuera Y después le mandas Un trapo Con agua helada Así la chapa Le volvés a dar La rigidez Pero está bastante Bastante Bien Pintamos ahí El falso chasis Mira maestro Un espejo Bueno esta parte También estoy tratando De enderezarla Voy a tener que sacar La rueda acá Aparentemente Esta puerta Gente está No fea Asquerosa Pero ya vamos a ver Compré un disco Disco grano 16 Para pelar Toda esa pintura De tantos años Que tiene el pobre diablo Bueno mis amigos Este ha sido el día de hoy Voy a grabar Tapando el autito Y nada Estamos listos También van a ver Lo grande que es la lona Les mando un abrazo grande Como siempre Gracias Gracias por ver el video Y a los que se quedaron Hasta el final Muchísimas gracias Un abrazo grande Gracias por todo Nos vemos en la próxima Chao Voy a demostrarles Que voy a pintar con Todo pintura PU Poliuretano Que es lo más resistente Que hay No hace falta Que después le aplique Laca Como ustedes ven Esta cabina Al aire libre No da para que le ponga Laca Así que Para renegar menos Pintura PU El color secreto Ya se los voy a mostrar Este Vamos a Comprando de a poco Porque el litro de pintura Está en 5500 pesos Así que Vamos a ir comprando Mesa a mesa Este Eso nomás Chau Hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video.